Bueno señores, se complica totalmente el escenario para el inicio de la temporada regular para los Yankees de Nueva York. Señores, en el día de ayer se dio a conocer la primicia de la noticia del Tampa Bay, Florida, de que los Yankees, señores, los Yankees han mandado a hacerle una resonancia magnética nada más y nada menos que a Gary Cole. Dice acá la nota, a pesar de toda la emoción justificada que ha generado la llegada del dominicano Juan Soto, Gary Cole sigue siendo, en opinión de muchos, la estrella más indispensable de los Yankees de Nueva York, pero ahora la disponibilidad de las de la rotación para el día inaugural está en duda. Cole tiene pautado realizarse una prueba de resonancia magnética en el codo derecho el lunes, informó el manager Aaron Boone, pues el actual ganador del premio Saiyajin de la liga americana está experimentando dificultades para recuperarse entre sus aperturas. Además, dijo que su recuperación entre juegos ha sido más parecida a lo que siente durante la temporada cuando está haciendo 100 lanzamientos. Dijo Aaron Boone, cuando está lanzando entre 45 y 55. Por lo general, no tiene los problemas para recuperarse que está teniendo ahora. Simplemente ha sido más desafiante y más agotador, así que haremos una resonancia magnética solo para ver con qué estamos lidiando. La durabilidad ha sido una característica distintiva de las de 33 años, quien solo ha experimentado una lesión menor en el tendón de la corva izquierda desde que firmó su contrato de 9 años y 360 millones con los Yankees de New York antes de la temporada 2020. Cole solo ha realizado una salida en la liga de la toronja este año, el primero de marzo contra los azulejos. Optó por lanzar en un juego simulado el 7 de marzo en lugar de enfrentarse a los tígeres de Detroit. Cole tenía pautado lanzar el martes y los Yankees retrasaron el anuncio de un lanzador abridor para ese juego mientras evaluaba la situación de Gary Cole. Todos los exámenes de fuerza que ha realizado han sido buenos, añadió Aaron Boone. La calidad de sus lanzamientos y su control han sido realmente buenos en sus salidas. Simplemente está teniendo dificultades para llegar al quinto o sexto día. No se trata, no se está recuperando como está acostumbrado. Boone dijo que no se espera una respuesta definitiva sobre el pronóstico de Cole el lunes y quizás ni siquiera el martes, dado que el club buscará varias opciones. Perder a Cole para cualquier periodo sería un golpe significativo para los Yankees, cuya rotación está marcada por preguntas detrás de su caballo. Carlos Rondón, Marco Stroman y Néstor Cortés tuvieron problemas de lesiones el año pasado, mientras que Clark Smith permitió cuatro carreras en dos innings y dos tercios contra los Bravos el domingo. Él es una parte importante de esta rotación. Es difícil escuchar la noticia, dijo Cortés. Él está más consciente de su cuerpo. Sabe lo que está haciendo todo el año. Siento que esto es algo que está tratando de anticipar. Obviamente es alarmante para todos. Sé que ha estado lidiando con algunas cosas, como cada pitcher en los entrenamientos de primavera. No sabía lo grave que era hasta ahora. Aunque los Yankees le extendieron una oferta al lanzador zurdo, agente libre y actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Blake Sneel, en diciembre, se cree que ese trato ya no está sobre la mesa, ya que algunos de esos fondos fueron reasignados al contrato de dos años y 37 millones de Stroman. Dado que el principal propietario del club, Hal Stenbrainer, hijo de Stenbrainer, del dueño mayor que falleció, ha confirmado que los Yankees están por encima del umbral más alto del impuesto de lujo. 297 millones de dólares está la nómina de los Yankees. Cualquier contrato para Sneel o para el también zurdo agente libre Jordan Montgomery, señores, por ejemplo, estaría sujeto a un impuesto del 110%. O sea, los Yankees tienen poca cosa que buscar con los dos lanzadores de principalía que están disponibles en el mercado de agente libre, que son Jordan Montgomery y Blake Sneel. Por ejemplo, un acuerdo valorado en 30 millones anuales incurriría en un impuesto adicional de 33 millones en el impuesto de balance competitivo para la campaña 2024. Además, Sneel tiene una compensación adjunta después de rechazar la oferta calificada de los padres. Cualquier equipo que lo firme debe ceder una selección de segunda y quinta ronda, además de un millón en dinero del Fondo Internacional. Señores, definitivamente los Yankees, en cuestión de buscar lo que es un lanzador de principalía de los dos que están disponibles, como son Jordan Montgomery y Blake Sneel, tienen el camino cerrado en el caso de Gary Cole. Pero se ha dado a conocer también en el día de hoy, señores, lamentablemente, que Aaron George se someterá a una resonancia magnética en el abdomen. Dice acá, Aaron George se sometió a un análisis de resonancia magnética el lunes luego de presentar molestias en el área abdominal, pero se espera que empiece a hacer swing de nuevo más adelante esta semana. El patrullero de los Yankees dijo que su meta es estar listo para el día inaugural. Realizamos varias pruebas y todas salieron bien, expresó George. Es lo que les dije, que me sentía un poco golpeado y que necesitaría un par de días. Espero estar allí afuera pronto. George indicó que las molestias eran, en parte, medidas de sus abdominales, resultando que no se trata de sus resultados, de sus oblicuos, no se trata de sus oblicuos y que lo siente principalmente luego de hacer swing. George cree que se debe al trabajo que había estado haciendo desde el receso de temporada. Creo que por estar haciendo swing a diario desde noviembre hasta ahora, todos los días, eso desgasta. Mencionó George especialmente luego de la lesión en un dedo del pie derecho que altera un poco tu mecánica hasta que empiezas a trabajar en algunas cosas. Creo que es parte de ser un jugador de béisbol todos los días. Prefiero tomar un par de días ahora cuando los juegos no cuentan. Ausentarme en abril o en mayo, que ahí es que los juegos valen. El manager de los Yankees, Aaron Boone, mencionó el lunes que Aaron George estaba sufriendo un poco el cansancio de mediados de la primavera cuando todo el trabajo que se ha hecho en las cajas de bateo y en los terrenos traseros. George salió del triunfo del domingo en la Liga de la Toronja ante los Bravos tras dos turnos. Boone y George dijeron que todo fue una estrategia planeada, un concepto que el cañonero mantuvo el martes. No habíamos planificado todo, no habíamos planificado dos turnos. Y así fue. Mencionó George, es algo que he sentido por una semana. Fue entonces que dije, en vez de continuar hacia adelante, tenemos tiempo ahora. Vamos a asegurarnos de que todo esté bien. George está disputando seis juegos de Liga de la Toronja durante esta temporada, en lo que ha sumado dos hits en 14 turnos, 143 de promedio con un doble, una empujada, dos boletos y tres anotadas. George dijo que le gustaría tener unos 30 turnos antes del día inaugural. No hay razón de apresurar las cosas ahora, dijo Aaron George. Ha sido una semana movida para los Yankees con el Ash Gary Cole sometiéndose a un análisis de resonancia magnética en su codo de lanzar. Se turba, señores, definitivamente el inicio de la temporada 2024 para los Yankees de New York. Estamos hablando del principal toletero. A pesar de la llegada de Juan Soto, que realmente ha causado mucha expectativa por la calidad que tiene como jugador y además por lo que ha venido haciendo en los campos de entrenamiento, que es algo que te anticipa lo que podría ser una buena temporada para un jugador, pero no te lo asegura, porque tope no es pelea. Cuando hablamos de entrenamiento, es que los pitchers no andan buscando hacerle abo a nadie, a menos que no esté compitiendo por un puesto, porque los lanzadores lo que andan buscando es tratar de dominar sus piqueos, practicar cómo lanzar sus rompientes, andan buscando la localización, andan buscando zona. No necesariamente están enfocados en hacerle out a los peloteros. Vuelvo y reitero, a menos de que ese lanzador no esté compitiendo por un puesto, pero el que está asegurado, el que está asegurado en una rotación o en un espacio para el bullpen, no anda buscando hacerle out a nadie. Lo que anda buscando es, específicamente, practicar sus lanzamientos, ver cómo se siente en el montículo y entrar en forma, enfrentando a esos bateadores antes de iniciar la temporada regular. Pero, señores, los Yankees, al parecer la situación de Aaron Judge es un poquito leve, es un poquito sencilla, pero la de Gary Cole es complicada, ya que los Yankees, señores, están en el mercado de cambios y de la agencia libre buscando algunas brechas de lanzadores importantes que puedan aportarle al conjunto. No necesariamente al nivel de Gary Cole, pero sí, pero sí, señores, es aportarle en términos de episodios y de salidas de calidad. Y en la agencia libre ya les dije que los Yankees tienen pocas cosas que buscar en términos de calidad, ya que Jordan Montgomery y Blake Snell estarían aumentando aún más la nómina de los Yankees que están ya pasados en el impuesto de lujo. Pero se está hablando de este señor, el señor, el señor Dylan de los Media Blanca. Se ha hablado de que lo están, están tratando de conseguirlo. Aquí está, vamos a leerle esta noticia. El equipo de los Yankees, señores, con Colin veremos, buscarán los Yankees a otro abridor? Esa es la pregunta. Y aquí lo tenemos. Mientras Gary Cole se someterá a pruebas para determinar la causa de sus problemas en el codo derecho, los Yankees han vuelto a intentar firmar al agente libre Blake Snell. Según reportó Anthony Martino, sin embargo, eso no significa que el equipo no esté interesado en añadir otro abridor antes del día inaugural. Bob Neglett, del USA Today, escuchó que los Yankees han vuelto a estar en conversaciones con los Media Blanca de Chicago sobre el lanzador de derecho Dylan Keese. Aunque New York aún no está ofreciendo a su segundo mejor prospecto, el jardinero Spencer Young, que es el número 84 en la lista general de la MLB según Pippen Line, desde la perspectiva de los Yankees, Keese podría ser preferible a Blake Snell por varias razones. En primer lugar, Keese está bajo control del club por dos años y costará mucho menos que Snell. Esto es especialmente importante para los Yankees, que ya se proyecta a estar por encima del cuarto umbral del impuesto del balance competitivo de 293 millones. Además, Snell rechazó una oferta calificada, por lo que los Yankees tendrían que renunciar a sus selecciones de draft número 2 y 5 en el draft del 2024, así como a un millón de su bono internacional para el próximo periodo para firmar al Estelar Zurdo. Señores, estamos hablando de que si los Yankees deciden firmar a Dylan Keese, digo, perdón, a Dylan Keese ellos lo quieren en cambio, de los Mediablanca de Chicago. Si los Yankees deciden firmar a Blake Snell, estaríamos hablando de que los Yankees tendrían serios problemas con selecciones del draft para el año 2024 y también les reduciría el presupuesto, señores, para lo que son los agentes libres internacionales, que no necesariamente son los que pertenecen al draft de los Estados Unidos, sino que también peloteros de Venezuela, de República Dominicana y esos países, los Yankees perderían un millón de dólares si firman a Blake Snell. Pero acá hay un hombre, señores, que es el dominicano Luis Gil. Ellos adquirieron este lanzador proveniente de Minnesota, siendo un novato, y él mostró muy buenos credenciales, mostró muy buenos credenciales cuando subió a las grandes ligas y estuvo lanzando varios episodios consecutivos sin permitir carrera. Aquí lo vemos. Luis Gil, 15 entradas y dos tercios, 9 hits, 0 carrera, 7 bases por bola y 18 ponche. Eso es un récord, señores, para un lanzador novato en lanzar 15 entradas y dos tercios de manera consecutiva sin permitir carrera en su debut. O sea, esos fueron los primeros 15 episodios que lanzó este muchacho. Pero él fue operado del Tommy John el año 2023, estuvo fuera por completo y no pudo lanzar. Ahora está buscando regresar. Luis Gil, ustedes lo ven acá, está buscando regresar y está lanzando en los campos de entrenamiento con el equipo de los Yankees. Pero los Yankees se han creado una gran expectativa con la presencia de Juan Soto, con Aaron George, firmaron a Strowman, adquirieron a Rondón y ellos definitivamente, definitivamente, andan buscando un hombre que pueda compensarle, pueda compensarle la ausencia de Aaron George. y no sabemos si Luis Gil, si Luis Gil puede asumir esa responsabilidad. Ahora, de lo que ellos sí se sienten seguros es de que Dylan Keese puede asumir ese rol. Entonces, la vía de los Yankees actualmente es este hombre, Dylan Keese, y en su defecto, Luis Gil. Esperemos que los Yankees hagan sus mejores ajustes porque se le están nublando, señores, el inicio de la temporada 2024 cuando lucían invencibles con la presencia de Aaron George y de Juan Soto, el recién llegado, que ha mostrado muy buenas credenciales y que se espera grandes cosas de él, sobre todo porque está en su último año y está a punto de ir a la agencia libre. Entonces, en términos ofensivos, los Yankees se ven bastante bien, pero ahora con la ausencia de de Gary Cole se le nubla el panorama y con la posible salida, señores, de Aaron George. Pero, tal y como se ha indicado en la nota de prensa, pues, el asunto de Aaron George en el abdomen al parecer es algo un poquito sencillo y no es tan grave como se espera que sea lo de Gary Cole. Así la cosa, señores, para los Yankees de New York, espero que ustedes me dejen sus opiniones en la caja de los comentarios de este video. No olviden darle like, compartir, pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que ustedes se mantengan totalmente enterados de lo que acontece en el mundo de los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!